...de todas las naciones de Israel. Señores, a todos nos gustan las sorpresas. Y aquí está en Tropicama nuestra sorpresa de hoy. Blen, 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 blaen, la rumba de Blen, Blen. La rumba de Bremet, 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 Bremet. Oye como dice. Mami, yo te digo. Repite conmigo. Bremet, Bremet, Bremet. Ase es que a todo el mundo le gusta mi Bremet. Bremet pa' que a tu bailes, Bremet pa' tu cantar. Bremet es lo que traigo, Bremet para gozar. Bremet pa' tu abalito, Bremet pa' tu papá. Dice mi mamá que vine a un mundo pa' gozar. Parroquia' con este ritmo que Bremet dice nada más. Una rumba de... Oye, ¿cómo dice? Mami, yo te digo... Repite conmigo... La rumba de... ¡Blenme se me hace el video!